En el primer bloque vamos a hablar de la EMADO, de la Escuela Municipal de Arte Dramático, justamente de la importancia que tiene esta escuela en nuestro país, con una comunidad de estudiantes muy comprometidos, eso es lo que uno siempre observa, y que tiene una variedad inmensa de opciones educativas. Y para conversar justamente recibimos a su flamante directora, que ahora está en un doble rol haciendo varias funciones. Laura Pouso, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio, siempre es lindo encontrar como estas islitas para hablar de una escuela de formación de artes y oficios, que como bien decían, es la escuela más antigua de América del Sur. Nosotros tenemos ese privilegio de haber sido pioneros en Uruguay, en haber traído estos saberes. Entonces, bueno, es una escuela muy antigua, con mucho prestigio, como bien lo han dicho. Y estamos en, creo que es uno de los momentos más lindos del año, porque es el momento de los egresos de los cuartos años, son cuatro años de formación superior, es una carrera exigente de 360 créditos. Están egresando los estudiantes de la carrera de actuación y de la carrera de diseño teatral, que compromete áreas como la escenografía, el vestuario y la iluminación teatral. Y también estamos recibiendo a los aspirantes a integrar la escuela. La escuela, como todas las escuelas de artes y oficios, tiene una prueba de admisión, porque cultivamos la enseñanza maestro-alumno, saberes viejos que hay que rescatar. Y hacemos para eso unas pruebas de ingreso. Y en este momento estamos recibiendo las candidaturas de los aspirantes a las pruebas de admisión, que hay tiempo para anotarse hasta el 27 de diciembre, de manera presencial en la escuela, que está en Mercedes entre Tristán Narvaja y Eduardo Acevedo. Y, bueno, tiene una serie de requisitos. No tenemos límite de edad. Esto es algo que la escuela ha superado. Sí hay un mínimo, ¿no? Tenés que tener 17 años y el bachillerato. Y, bueno, los requisitos completos lo pueden encontrar en nuestra web o en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba escuelademad. Parece que son buenos canales. Ahí estamos en la escuela esperándolos. En el horario de la mañana se abren inscripciones para el turno matutino, para las dos carreras. Y también inscribimos para una formación continua, un programa de formación continua que tenemos. Porque muchos de nuestros artistas también ejercen la docencia en primera infancia, en primaria, en secundaria. Y la escuela, desde hace varios años ya, propone un programa de formación en docencia de teatro y expresión corporal. Y también hay llamados aspirantes para esta formación continua. Es una carrera de un año, es una formación de un año. Son 180 créditos. Y, bueno, nada, con las exigencias que la escuela tiene, tanto para su prueba de admisión como del compromiso y el camino hacia el descubrimiento de la vocación en el teatro y del lugar en el teatro. Espectacular. No, me quedo con lo que decía Laura, ¿no? Porque uno habitualmente cuando habla, piensa o crea, en la EMA va con la capacitación actoral. Pero como bien nos decías, es mucho más que eso. Y también el nivel de inserción laboral para las otras tecnicaturas, las otras carreras, también es muy alto. Entonces, me parece que es importante poder decirlo y poder contarlo para los televidentes. Sí, sobre todo en un programa como el de ustedes, que justamente tiene alcance nacional, nosotros tenemos la formación más conocida, que es la formación de actor o actriz de teatro, pero que también inciden en otros ámbitos, el audiovisual, el carnaval, otros ámbitos. Y la formación de escenógrafo, escenógrafa, vestuarista, iluminador o iluminadora teatral, con complementos interesantes en diseño de sonido, creación de espacio sonoro para el teatro, diseño de creación visual, visuales. Este año vamos a incorporar, además de estos lenguajes tecnológicos, lenguajes más tradicionales, como el telón pintado, la pintura teatral, un poco más adelante utilería. Es una carrera muy completa y muy compleja. Los estudiantes aprenden en diseño no solo a proyectar, sino que también a realizar. Tenemos talleres de realización de escenografía, talleres de realización de vestuario, todo un área de escenotecnia. Ni que hablar del área de iluminación, que obviamente está la iluminación específica para teatro, pero también para ópera, para ballet, para conciertos, para música. Muchas veces esas personas que vemos iluminando distintas manifestaciones artísticas y culturales salen de la escuela, que la escuela es el semillero y es la única escuela que enseña estos saberes específicos, escenografía, vestuario e iluminación. Es la única escuela en Uruguay y también es de las pocas escuelas en el mundo que nuclea las dos carreras, porque en general estudiás actuación o estudiás diseño teatral. Y eso es un lujo que tiene la ciudad de Montevideo, que es una maravilla. Es una generación entera. Claro, y además el conectarse también entre ellos, el aprender. Uno del otro. Y el entusiasmo que entre ellos les genera. Y además, muchas veces te pasa que vos entrás a la escuela sabiendo que te gusta el teatro. Hay gente que sabe que le gusta el teatro y bueno, de repente dice, bueno, quiero ser actor y en el recorrido académico se empieza a dar cuenta que lo que le gustan son otras cosas. Y la escuela es el camino hacia la vocación. Entonces, si sienten incluso curiosidad por saber lo que la escuela es, animo a que se presenten a las pruebas de admisión, porque las propias pruebas constituyen un viaje personal, una aventura humana, divina. La escuela es como un viaje iniciático, ¿viste? Estos cuatro años, que es el pasaje a la vida adulta, si bien no tenemos límite de edad, pero para los más jóvenes y para personas que no son tan jóvenes ya, que están como reencontrándose con un aspecto. Sí, en una búsqueda personal. Entonces, claro, es como un reducto, ¿viste? Bueno, que la gente no abandone sus sueños, ¿no? Que nunca es tarde tampoco. Que nunca es tarde y también como un reducto de creación, de pensamiento, de lo colectivo, porque es un arte colectivo, el teatro no lo podemos hacer de manera individual. Viene bárbaro para la época que corre tener un oficio que se puede hacer solo si dialogamos con otro. Sin duda. Y también hablábamos antes de comenzar de los intercambios, ¿no? La posibilidad de poder viajar, estudiar afuera. Que el reconocimiento que también tiene la EMAD en otras universidades, eso es importantísimo. Sí, eso es, mirá, es un logro tanto de la administración de Santiago Sanguinetti como de Le Bon, que durante cinco años estuvimos trabajando en estos programas y finalmente este año se terminó de sellar un acuerdo con la Universidad Paul Valéry de Montpellier en Francia. Hizo que cuatro estudiantes francesas del Máster de Creación Escénica eligieran hacer su último semestre de la carrera en nuestra escuela. Y que dos estudiantes nuestros estén en este momento en la universidad trabajando, personas que se fueron, nada, con conocimientos mínimos de francés y ahora ya están actuando, intercambiando. Es un programa bellísimo. Y la escuela es la única institución no universitaria que ha tenido ese reconocimiento de una universidad en Francia. Y bueno, y las estudiantes retroalimentan, es fantástico. Sí, claro. Y claro, y se integran en los grupos. Ahora, qué importante que hayan elegido, además, ¿no? Sí. Eso es como ese plus enorme de decir, bueno, nos eligieron aquí para terminar. Sí, creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de las características preciosas que tiene nuestro país y de las características que hay que seguir defendiendo de la importancia de la educación pública. Esto es una escuela absolutamente gratuita que integra el Departamento de Cultura de la ciudad de Montevideo. Entonces, bueno, esto es para muchas personas, sigue siendo un privilegio poder tener acceso a estudios superiores tan diversos. Por ahí en Francia la formación es más compartimentada y esto ofrece una diversidad y una libertad. Creo que a veces no nos damos cuenta la libertad que tenemos. Suele suceder eso. Algo también muy clave, hablabas de esa diversidad que también está bueno que sean en los estudiantes, ¿no? Que se refleje, que es una linda búsqueda, un lindo objetivo. Sí, nosotros estamos queriendo motivar más a los estudiantes del interior del país, a los aspirantes del interior del país. A veces puede, como en este momento las inscripciones son presenciales, pero que no se detengan por eso, que no se escriban, que podemos encontrar otras opciones. Bien, fundamental. La zona norte del país, que a veces permanece como un poquito alejada de estas opciones, que se acerquen, que la escuela está, que es una escuela gratuita. Y eso nos interesa particularmente, generar más diversidad en la matrícula de inscripciones a las pruebas de admisión. Y también personas de otras zonas de Montevideo, por ejemplo, la zona oeste de Montevideo, que nos interesa que se acerquen más. Siempre la idea es, cuanto más diversa sea la población que se presenta a este tipo de pruebas, más diverso va a ser la comunidad que nosotros construyamos, que se van a acompañar, porque son grupos que hacen una aventura humana, artística y social durante cuatro años. Eso es un proyecto hermoso, vital. Y entonces, cuanto más diverso sea el grupo, mejor. Y lo bueno y importante también, Laura, que mencionabas, es que en el caso de que nos esté viendo alguien del resto del país, que tenga complicación para la presencialidad, que les escriban, que se comuniquen con la escuela. Que no se escriben, que soluciones hay. Y lo mismo tenemos muchos aspirantes que son del exterior, porque la escuela recibe también, por suerte. Tenemos alumnos extranjeros. Eso también es una... por fuera de los programas de intercambio, ¿no? Alumnos que vienen y dan la prueba de admisión y también siempre hay... Soluciones hay. Siempre hay que estar abierto al diálogo. Y en estas pruebas de admisión de las cuales hablaban, ¿de qué trata brevemente para que quien nos esté viendo también conozca y quizás pierda un poco el temor a decir, no, capaz que acá es re complicado, prefiero no ir? No se asusten con la prueba. No se asusten, por eso te preguntamos. Yo entré a la de más. Yo soy diversada. No se asusten con la prueba. No, la prueba en realidad tampoco hay que tomarlo como es un ahora o nunca, ¿no? Claro. La escuela es un... La prueba es un ejercicio. A veces te puede ir bien de entrada y hay aspirantes que han dado la prueba tres o cuatro veces y que después finalmente terminan entrando porque también con esa insistencia dan prueba de la motivación y de la vocación, lógicamente. Las pruebas para la carrera de actuación, bueno, están en las bases publicadas en la web, pero tienen que presentar un monólogo cómico y un monólogo dramático. Hay una prueba teórica cuyos contenidos están publicados en la web y hay un ejercicio luego que se plantea. Después hay prueba de canto corporal. No buscamos cantantes, lógicamente, profesionales. Los vamos a formar. Se van a ir a formarse, exactamente. Se van a formar. Buscamos aptitudes o también la conformación de un grupo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden llegar a conformar un grupo? Tenemos una prueba de improvisación también y después hay una entrevista personal y, bueno, los monólogos. Después eso es un primer filtro. Es exigente la prueba. Y me parece que está buenísimo que haya en la educación algo exigente. Luego se filtra y se seleccionan unos 40 candidatos que trabajan 10 días con distintos profesores y que finalmente hacen una muestra, lo que llamamos el cursillo. Y de ahí sí se retiene a la generación que el año que viene va a ser para el turno matutino. Y la prueba de diseño consiste en una prueba de dibujo técnico, una prueba de dibujo expresivo, una entrevista, una prueba teórica, que la prueba teórica es para ambas carreras la misma, y después tiene una prueba de una instalación y una prueba de improvisación. Bueno, participa todo el plantel docente en este proceso de selección. Se ven siempre, bueno, acompañados por estudiantes avanzados de la carrera, etc. Nada, las pruebas es un momento para mí absolutamente privilegiado y impone siempre una exigencia, ¿no? Sin duda, y un aprendizaje ya desde el vamos. Sí, y también las generaciones más jóvenes que ahora no tienen esto de pasar exámenes en el bachillerato todos, etc. Me parece que es volver a un criterio, nada, de decir, bueno, puedo enfrentarme a un desafío. Es el pasaje a la vida adulta para los que no hay nada mejor. Sí, claro, los que están en frente. Sí, sin duda, es una aprendizaje, es una experiencia. También lo que ella dice, que no te vaya bien en un año, no quiere decir que lo dejes, no pasa nada. Podés volverlo a intentar y capaz que no era ese el momento, sino era más adelante también. Hay que concebir la prueba como un ejercicio y no como un fracaso. Hemos visto a estudiantes presentarse varias veces y luego lograrlo. No pasa nada y además es un entrenamiento. A veces los nervios pueden llegar a jugar en contra. Pero que se animen. Pero que se animen a acercarse y que además a veces uno no sabe necesariamente cuál es su lugar en el teatro. Yo cuando me presenté a la EMAD sabía que quería estar en un teatro y no necesariamente después desarrollé una carrera como actriz. La desarrollé unos años, después me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba era otra cosa. Y la escuela cobija, ilumina el camino. La escuela es el semillero. La verdad yo hace seis años que estoy en otro rol. Es un lugar divino para trabajar. Tenemos estudiantes destacadísimos. Ahora también participando en un programa de becarios en la Comedia Nacional. Unos talentos que son notorios. Institución con la que vamos a seguir colaborando y con el resto de las salas descentralizadas de la ciudad de Montevideo. Es una banda bárbara. ¿Qué puedo decir para motivar? La escuela es definitoria, te cambia la vida. Está ahí para... Es interesante eso, ¿no? Sin duda alguna. Y tiene la posibilidad de inscribirse, como bien estábamos hablando, hasta el próximo 27 de diciembre. Ahí va, todo diciembre. Lo que queda diciembre. Todo lo que queda diciembre tiene tiempo. Hasta el 27. Pero no dormirla. Pero claro, no nos caigan a un último momento que hay una serie de documentos para presentar y que hay que traer, etcétera, etcétera. Y las inscripciones son en el horario de la mañana, de lunes a viernes, de 9 a 15, que es en el horario que funciona la abedelía de la mañana. Pero da, llamen, escriban, ¿no? Claro. Y además estamos compartiendo también la página web justamente de la EMAD, donde pueden ahí también tener todas las bases si tienen alguna duda, si quieren comunicarse, si ven que no pueden venir desde la presencialidad, si están lejos, en otra parte del país, se comunican, lo charlan. No quiere decir, no es un no, es un hablemos. Exacto. Nos gusta que nos escriban. Nos gusta. No, porque viste que a veces se sucede que dice, ay, no, un mail, no me contesta nadie. Sí, no, bien, no. No voy a trascender. Sí, sí, en este caso, cualquier duda, ustedes le escriben que yo le responde. Nos gusta que nos escriban. Exacto. Bueno, muchas gracias. Laura, un placer, ¿eh? Un placer, de verdad. Después, durante el año, vamos a seguir hablando. Pero, cómo no. A ver cómo va todo. Vale. Que sin duda alguna va a ser un éxito. La escuela genera noticias. Claro, siempre, siempre. Y eso es lo lindo. Gracias, Laura. Muchas gracias. Muchísimas gracias.